Hoy en día muchas parejas optan por vivir juntas en lugar de un matrimonio, pero sabía que el casarse también tiene sus beneficios y para hablarnos sobre alguno de ellos, nos acompaña Nelson Flores de Northwest Family Services. Bienvenido Nelson. Gracias. A ver, platícame un poquito, ¿cuáles son los beneficios más importantes que tiene una pareja casada versus una pareja que solamente vive junto? Bueno, hay muchísimos beneficios. Uno de los beneficios grandes sería de que ahora esta pareja se encuentra con el compromiso. La pareja que nada más solo convive, a veces nada más solamente está dentro de lo que nos gusta, pero no hay la seguridad de que nosotros vamos a convivir por mucho tiempo o hasta que la muerte nos separe. Entonces, eso sería uno de los beneficios grandes que diríamos. La seguridad emocional de estar en una relación estable sería algo también, otro beneficio diríamos. Hay muchos beneficios que podríamos numerar de aquí en adelante, pero que las parejas que solo conviven no lo tienen. Sí, porque por ejemplo, también a veces cuando uno no está casado y solo se junta a vivir con él, se les hace más fácil terminar esa relación y no trabajar por ella, ¿verdad? Exacto, porque nada más solamente están en lo... La idea es, vamos a probar, vamos a ver si me conviene, voy a conocer parte de la pareja con quien voy, supuestamente me voy a casar. Entonces, cuando nos casamos, entonces ya vamos predispuestos a trabajar en las diferencias que nosotros como personas podemos tener, que serían muchas diferencias en el tipo de personalidad, las dificultades en los tiempos que nosotros podemos tener en la relación. Y cuando ya estamos casados, nosotros sabemos que estamos ahí y vamos a trabajar los dos juntos a resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, para los hombres hay muchos beneficios y para las mujeres también. Algunos son similares y otros no tan similares. Estamos viendo ahí en pantalla para los hombres también una vida más larga, salud emocional y física, que me estabas platicando de eso, un bajo riesgo de suicidio. También menos abuso de drogas y alcohol y también un ser humano más estable en cuestiones económicas. Exacto, eso es algo grande, que es más, incluso los empleadores siempre van a considerar a un hombre que tiene una familia antes de despedirlo o descansarlo. Y el salario siempre es más alto que una persona que no tenga familia o que no esté casada. Otra cosa que posiblemente sería excelente para la mayoría, nosotros los hombres, dentro de los beneficios, mejor sexo. Así es. No quiere tener una relación y tener una vida también sexual buenísima. Así es de que además de vivir más, así es que tenemos una relación saludable, un sexo mejor que las personas que conviven. Y ahí aparecieron en pantalla también los beneficios para la mujer que son similares y también hay unos más. Bastante similares. ¿Cómo podemos nosotros seguir nutriendo esa relación de matrimonio? Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Primeramente, tres cosas bien importantes es demostrar apreciación. La mayoría de nosotros nos olvidamos de demostrar aprecio, dar aprecio por lo que nuestra pareja hace, que es diferente a las personas que conviven juntas. Otro sería demostrar interés. Otro sería aceptar a la pareja. Y otro, hay muchos más como también. Muy importante, me han dicho que nunca dejen de tener esas citas y ese tiempo uno a uno. Muchas gracias, Nelson, por todo tu tiempo. Nosotros con esto hacemos una pausa y continuamos con más de Noticias Noroeste.